Estamos en Indirecto.es, aquí con Franco. Franco, bienvenido. Gracias por tenerme aquí, Emilio, un placer. Quería empezar la entrevista un poco, que me contaras cuáles son tus inicios musicales. Tus primeros recuerdos. Mis primeros recuerdos fue desde pequeño. Yo siempre, desde pequeño me ha encantado la música, ha sido el aire que respiro desde que tengo memoria, básicamente. Pero mi primera fue que mi madre vio un potencial en mí desde como la edad de 5 años en la música y me metió en clase de piano. Y desde ese entonces, primero fue piano, después la guitarra, hasta que entré en la secundaria, entré en la banda en mi escuela y tuve la oportunidad de escoger entre varios instrumentos y escogí el que ahora es mi principal, que es la tuba. Y para los que no saben, la tuba es el bajo de los vientos. Y es un instrumento inmenso, tan grande que al principio me tenía que sentar en unos libros para poder alcanzarlo, pero ya digamos que el instrumento creció conmigo. Ahora es un brazo, es parte de mi vida. Entiendo, que también te tocabas otros instrumentos, no solamente ese, ese fue tu principal. ¿Qué otros instrumentos sabes tocar? Ese es el principal, como mencioné antes, el piano fue el primero que aprendí, después la guitarra, después la tuba, toco un poco de batería. Cuatro, venezolano, que es un instrumento un poco más folclórico, igual que el ukelele. Y un poco de saxofón, estoy aprendiendo. O sea, se puede decir que al tocar instrumentos eres bastante polivalente. Sí, me fascinan los instrumentos. Siempre que veo uno nuevo me gusta aprenderlo para poder agregarlo a mi música después. Porque ya en mi primer disco, que sale ya a principios del próximo año, podrán ver varios de esos instrumentos que toco escondido, y no tan escondidos, pues un poco más ahí evidentes en la música. Qué bueno. Preguntarte un poco por tu último tema, el tema debut. No más. Que me hablas un poco cómo ha sido el proceso de creación, el videoclip. Que nos ha gustado aquí bastante. ¿Qué hemos podido ver? Fue espectacular. El proceso fue... Esa fue la primera canción, un gran comienzo y fue magnífico. Pude reunirme con el productor José Miguel Velázquez y junto compusimos la canción. Pero todo... Es un poco autografica la letra de la canción, porque yo a pesar de mi corta edad tuve una relación y lastimosamente la chica me engañó. Entonces yo... Eso inspiró que escribiera esta canción, no solo para ella, sino para darle un mensaje también al mundo de que para una relación funcional tiene que ser fiel. La lealtad tiene que existir para que un amor pueda avanzar y ser sincero. Entonces, como dice la canción, no más, no más de tus mentiras, ya no quiero más. Y ese es el mensaje que está evidente en la canción. Pero fue un proceso espectacular, magnífico. Una gran aventura. Y bueno, como momento de inflexión que entraste en el concurso de la banda, ¿qué significó para ti en tu carrera? Porque eso supongo que sería un antes y un después. Sí, increíble. Fue, como decía, el gran comienzo. Yo siempre he cantado toda mi vida, pero cuando tuve la oportunidad de participar el año pasado en ese show, ahí empecé a tomarlo más profesionalmente, clases de canto todos los días, ensayos de baile. Fue un gran proceso. Tuve que audicionar entre más de 10.000 personas, hice un casting bien fuerte y gracias a Dios quedé entre 80 que fueron a televisión. Y eso me dio la... ¿Y a 10.000 personas? Sí, fue fuerte. Fueron varios días de audición. Y dos meses después me avisaron que quedé entre apenas 80 que quedaron en televisión. Y eso me dio la tremenda oportunidad de cantar frente a Alejandro Sanz, Laro Pausín y Ricky Martin en televisión. Para mí fue un honor. Sí, sí, un comienzo muy bueno. También, después de ese concurso, para tu nuevo disco, va a participar Visual. ¿Qué participación ha tenido y cómo ha llegado todo esto? Esa fue otra puerta que se abrió tremenda. Que después del show, como avisé antes, me pude reunir con el productor José Miguel Velázquez que ha trabajado con Ricky Martin. Sí, que compartís productor entonces. Sí, y él es el vocal coach de David Bisbal, igual que el mío. Entonces él le presentó el proyecto a David Bisbal y él se interesó. Y desde ese entonces nos conocimos, pudimos colaborar juntos y escribió, él le escribió una canción para mi disco. Y para mí fue un tremendo honor poder conocer a la persona tras del artista y saber que él, detrás de las cámaras, es igual de humilde y aún mejor persona. ¿Cómo es trabajar musicalmente con Miguel Velázquez? Espectacular. Es un tremendo honor para mí poder trabajar con él. Sabe muy bien lo que hace y siempre pone nuevas ideas en la mesa, tratando de hacer cosas distintas. Y he aprendido muchísimo de él. Me gustaría un poco también que me hables sobre este disco que vas a presentar este 2017. ¿Qué podemos esperar de tu próximo y tu primer disco? Sí, voy a esperar muchas sorpresas. Porque yo me considero un baladista urbano. Que a mí me fascinan las baladas, tanto las cortavenas que tocan el corazón como las bonitas. Pero a la vez me gusta la... me encanta el movimiento urbano que sigue creciendo cada día más. Entonces traté de hacer una fusión entre los dos como para encontrar lo mejor de los dos mundos. Así tipo, tener esos ritmos movidos, pero a la vez unas melodías un poco más amorosas y románticas. Y también podrán encontrar eso, como dije que yo tocaba varios instrumentos antes. Traté de meter la tuba en varias partes, como el bajo, que no tanta gente conoce. Pero ya podrán escucharlo en la música moderna. Mirarme un poquito más. Sí, el 4 venezolano, que forma parte de no más, pero también de otras mis canciones. El ukelele, varios instrumentos ahí que yo he ido conociendo a través de mi proceso y mi camino como artista. Y quiero que también la gente los conozca cuando salga Luz Mi Disco. ¿Se ha quedado alguna canción fuera? No, por ahora ya el disco está finalizado y decidimos cada... Porque todas las canciones que grabamos las trabajábamos y las seguíamos mejorando hasta que cumplieran nuestras expectativas, que son altas para... como es mi primer disco. Y yo, no solo porque es mi primer disco, sino yo siempre con mis expectativas quiero que todo esté excelente. Yo no creo necesariamente en el perfeccionismo, porque siento que cada vez algo se puede mejorar, pero... En el trabajo duro, podríamos decir. Sí, creo bastante en el trabajo duro y que siempre algo puede pulirse y mejorarse cada día más y quedamos contentos con el producto final. Pues eso es una buena filosofía de trabajo. ¿Un artista que te haya influido en tu música? Hay muchísimo. Especialmente los jueces de la banda, porque fue tremendo honor aprender de ellos en esa experiencia, pero uno de ellos fue Alejandro Sanz, y él siempre desde pequeño ha sido una inspiración para mí, tanto artísticamente como poética. Y yo siendo cauto-autor, trato de reflejar todo lo que él logra transmitir a través de su música, porque él toca los corazones de la gente cuando escribe, y yo trato, a través de mis composiciones, también poder tocar los sentimientos y las emociones de la gente y que se puedan relacionar con lo que escribo. Quizás no... muchas de las canciones son autobiográficas, pero también hay momentos que, por ejemplo, estoy dormido, tengo un sueño y ¡guau!, me despierto, se me prende un bombillito en la cabeza que digamos, y... a escribir. Ahí surge una idea y... bueno, después a desarrollarla. Entonces trato de que la gente se pueda identificar o relacionar con estas composiciones que hago. ¿Alguna anécdota del programa que podrías contar, así, que nadie conozca? Fue difícil. Es eso. La gente no ve todo lo que pasa... ve el show. La parte bonita. Sí, la parte bonita, pero no ve todo el esfuerzo y todo, por ejemplo, el casting, todo lo que pasa detrás. Y eso fue difícil. La gente en la televisión solo ve esos 80 que quedan y lo que televisan, pues. Pero no muestran el proceso que pasó para llegar ahí. Y eso fue muy duro. Como dije, varios días, 10.000 personas esperando en colas, en filas largas por el día entero. Más de 12 horas esperando en las ansias, pues. Y no solo eso, sino, como dije, tuve que esperar dos meses para que me dijeran de que quede en esos 80. Entonces tuve dos meses como que, ¡ay!, quede o no quede, quede o no quede. Y fue... nos dejan ahí como en la espera, en la dulce espera que digamos. ¿Cómo es tu directo? Mi directo. Yo trato de traer mucha emoción en vivo porque soy inevitable en los nervios, igual que pasó en el show, soy inevitable en los nervios porque es algo de parte de los humanos. Pero yo trato que en vez de que los nervios me paralicen, trato de que me den más emoción y más energía en el escenario. Yo siento que mientras demuestro esa energía, la gente se puede relacionar con ella y traerle vida a todo el show como tal. Y también como toco varios instrumentos en el disco, trato de montarlos en el escenario, por ejemplo, me podrán ver de vez en cuando con una tuba montada o un 4 para que vean bien una cosa es escucharlo y otra cosa es ver cómo es el instrumento y cómo se toca. Entonces podrán ver mucha vida en mis conciertos. ¿Y en redes sociales? Mis redes sociales. Me pueden seguir en el Twitter y en el Snapchat en Franco Music OF, en el Instagram que es el principal Franco Music Oficial y en Facebook también Franco Music Oficial. Son todas igual. ¿Alguna pregunta que haya quedado pendiente o algo que te hubiera gustado que te hubiéramos hecho? No, no está bien. Pues nada, ha sido un placer. Hasta tu casa. Y nada, encantado Franco. Muchísimas gracias Emilio. Nos tenemos. Saludos. Saludos.